...dando confianza y seguridad al cliente. Campos, chacras, quintas, casas, alquileres y situaciones. José Enrique Arnaldi, martillero y corredor público. Burnes 495, teléfono 486042 o al 488851. Y lo invitamos a recorrer nuestro sitio web www.arnaldi.com.ar La casa propia es un sueño que al hacerlo realidad debe ser fuerte y durable. Por eso a la hora de construir, elija una firma responsable, SIPA Construcciones. Hacemos proyectos de inversión, casas, departamentos, sistema llave en mano. Y a su casa no puede faltarle una buena pileta. Construimos piscinas de hormigón. Visite nuestra web www.zipaconstrucciones.com. Pide su presupuesto, su consulta no molesta. 011-1537-020720. A la hora de construir, SIPA Construcciones es la mejor opción. Kiosk Horos Peques en Teófilo Roser 1054, abierto de 9.30 a 22.30 horas. Cargas virtuales, artículos de almacén, bebidas, cigarrillos y todo lo que necesitas. Lo encontrarás en Kiosk Horos Peques. Teófilo Roser 1054, ya tenemos Pago Fácil. Peluquería Mirta regresó a su lugar tradicional, Anchorena 629. Peluquería, depilación y pedicuría, atención personalizada. Solicita tu turno al 1561-6161. Horario de atención de martes a sábados de 9 a 17 horas. Peluquería Mirta en su tradicional dirección, Anchorena 629. Varadero Tour se te lleva diariamente a Buenos Aires. Además, realiza tus comisiones con estos horarios. Desde Varadero, de lunes a viernes, salimos 5, 8 y 11 de la mañana. Regresamos desde Buenos Aires, 13, 16, 30, 18, 30 horas. Sábados, desde Varadero, 6, 8 y 11 de la mañana. Desde Buenos Aires, 10, 13, 15 horas. Domingos, 16 y 19 horas. Desde Buenos Aires, 20 y 22 horas. Varadero Tour, teléfonos 48, 10, 50, 48, 09, 58. Bustamante, 1795. Taller de chapa y pintura Diego en Guiraldez 370, esquina Mitre. Nos especializamos en la reparación de autos chocados y repintado de paneles. Reparaciones mecánicas y de aire acondicionado en autos chocados. Traemos todos los repuestos para tu auto al mejor precio. Trabajamos con todas las compañías de seguro y te asesoramos en la realización de los trámites. Taller de chapa y pintura Diego, Guiraldez 370, 15, 46, 84, 84. Electrovaradero con una gran trayectoria en 20. Distribución de materias eléctricas, iluminación, ventilación y telefonía. Nuestra casa central Martín de Gainza, 2205. Nuestra sucursal El Centro y Ganchorina, 1019. Telefonos 481-274-481-312. Electrovaradero, la casa que ilumina la ciudad. Transporte Ara te lleva a Zárate, Campana y Rosario. Además, programa el destino a cualquier punto del país. Si Ara lo lleva a 45, 30, 67, 15, 69, 59, 69. Bueno, uno de los temas que lo tengo aquí agendado y que hoy vamos a comenzar con este tema, pero la verdad que todo esto nos ha cambiado la mañana. Pero de todos modos quiero decirles que esto va a ser un adelanto porque mañana vamos a charlarlo en profundidad porque esto me parece algo sumamente delicado que tiene que ver con una, ya podemos decir, una denuncia sobre lo que ha ocurrido con la sanción y la expulsión de una alumna de un colegio de gestión privada de nuestra ciudad pura y exclusivamente por un trabajo práctico. La verdad que es increíble, increíble. Y esto, ¿quién lo lleva adelante? Derechos Humanos, la dirección de Derechos Humanos que en nuestra ciudad está encabezada por Luis Verdina. ¿Cómo te va, Luisito? Bueno, primero, antes que nada, solidarizar con los hechos ocurridos en la radio. Yo, lamentablemente, tuve un fin de semana muy complicado porque falleció mi suegro. Vengo del cementerio del entierro de don Enrique, así que bueno. Lamento mucho. Gracias, Danilo. Y bueno, no obstante, el fin de semana lo empecé con algo que realmente no quería empezarlo, digamos. Bueno, este, que fue el cuadro que yo me encontré cuando fui a retirar a mi hija con una menor que estaba llorando en la puerta de la escuela. O sea, no es que me la vinieron a contar. De hecho, lo que, el panorama que yo me encontré el otro día cuando fui a retirar a mi hija a la escuela, me encontré con una chica fuera de la institución cuando tenía que haber estado adentro porque yo fui a retirar a mi hija y la retiré adentro del colegio. O sea, para eso tenemos que nosotros los padres que ir a afirmar o dejar en su defecto la potestad a alguna otra persona para que la pueda retirar. Claro. Pero la chica nunca fuera de la institución por los problemas, bueno, que ya se sabe que pueden llegar a suceder. Y bueno, la sorpresa que salgo de la escuela con mi hija y me encuentro la compañerita llorando. ¿De qué edad, Danilo? 14 años, llorando y dice, me echaron, me echaron, me echaron. Digo, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema que te echaron? Dice, por un trabajo práctico que presenté. Le digo, ¿me permitís que lo vea? Sí, cómo no, lo veo y bueno, el trabajo práctico era, la consigna de la docente era interpretar los 10 mandamientos. O sea, poner una figura, una foto y en base a esa foto explicar en palabras propias que ellos sentían respecto a... Esa era la consigna que le habían... En una de las consignas donde santificarás las fiestas, la nena había puesto una foto de una unión en un altar de un matrimonio igualitario. Bueno, de hecho, esa foto estaba acompañada con una justificación expresada por la misma nena, donde decía que si bien la iglesia católica apostólica romana estaba en contra de la unión dentro de la iglesia de celebrar un matrimonio, esa unión se había realizado en una iglesia cristiana dinamarquesa, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la fecha de un lugar, y que en esa iglesia sí se realizaban, estaban los matrimonios igualitarios, podían recibir ese sacramento. Y bueno, la docente, según los dichos, te transmito textualmente lo que la alumna me transmitió a mí, ¿no? Que la docente había visto la foto e inmediatamente se lo devolvió al trabajo, sin mediar ningún tipo de decir, bueno, de hecho, si ese trabajo tiene que ser evaluado, a mí me parece que lo corresponde, si no estaba dentro de la consigna que pedía la maestra, de última que yo le pone un 6 o le dice que lo rechaza porque no corresponde o lo que sea. Pero, digamos, no evaluó la situación, no la terminó con la chica de poder redondear un acuerdo, de explicarle, simplemente lo rechazó. O sea, cuestión que me parece, desde mi punto de vista, ¿no? Opino, no soy docente ni tengo quizás la herramienta de juicio como para evaluar la actitud de un docente en ese momento de rechazar de plano un trabajo sin mirarlo, porque aparte miró la foto y ni siquiera miró la justificación de la nena. ¡Qué bárbaro! En la parte escrita. Y bueno, después tomó intervención el sacerdote, donde le dijo, bueno, que si pensaba de esa manera, le iban a conseguir un traslado, digamos, una plaza en otra escuela, que bueno, que la normativa de la escuela era en contra de ese pensamiento. Y yo te... lo primero que se me vino a colación, Danilo es el colegio de Rosario María Auxiliadora, hace un par de meses tuvo un pañuelazo dentro de la institución, lo podemos rescatar de las redes sociales, donde las autoridades de la escuela dijeron que estaban en contra, porque obviamente la postura irrespetable de la iglesia católica, estar en contra de la legalización del aborto. Pero no obstante, privilegiaban, escúchame, privilegiaban, estoy sacando palabra textual del director del establecimiento católico, apostólico y romano, privilegiaban el derecho de expresión del niño, de poder expresarse libremente. Pero dejaba muy bien sentado que la postura de la institución, del colegio, era totalmente contraria. Pero nunca censuraron, persiguieron, cercenaron la posibilidad de poder expresarse los chicos. Así que bueno, me parece que eso se podría haber consensuado, y si se pudo hacer en una escuela católica en Rosario, se pudo hacer en una iglesia, en una escuela católica también en la provincia de Buenos Aires. O sea, indudablemente es cuestión de criterios que se lleguen a tomar entre uno y otro. Y bueno, ergo, después de lo que pasó con la nena, yo me retiro, fui a hablar con Gabriela Aguirre aquí al edificio de la Escuela 1, donde tiene su oficina, que me recibió amablemente, y donde agradezco todo lo que me puso a disposición, y me pidió que... Gabriela Aguirre es la inspectora. La inspectora del Iprejet. Bueno, libramos un acta, yo la firmé, pero previamente, oh sorpresa, que había estado anteriormente una mamá de un chico que también había, de alguna manera, sido invitado a irse de la escuela. A ver, que quede claro, la inspectora del Iprejet me dijo que no pueden invitar a retirarse a nadie de la escuela. Eso es una expulsión encubierta, eso es una postura punitiva de parte de la institución para sacarse de encima a las personas que piensan totalmente, más allá de lo que piensen y que es respetable. Pero creo que acá lo que hay que privilegiar es el derecho del niño, el derecho a la expresión. Es un derecho con jerarquía constitucional, artículo 75 y 6 o 22 de la Constitución, donde habla específicamente de los derechos del niño, y donde ninguna normativa intermedia puede superponerse a esa normativa superior que tiene carácter constitucional. Así que creo que, y también lo que hablamos hoy, Danilo, de la amplitud de criterios, porque creo que también no podemos estar pensando como en la época de la Inquisición. Luis, mañana vamos a... Porque quiero ir preguntándote cosas, cosas, cosas sobre este caso, porque quiero que lo desarrollemos como realmente se merece un tema de esta gravedad. Pero te dejo esta pregunta. ¿Entonces en la iglesia van a empezar a seleccionar a la gente que ingresa? Es una pregunta, es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que si empiezan a seleccionar, no sé si vamos a tener la cantidad de gente suficiente como veíamos normalmente, porque esto va en detrimento de la presencia de los jóvenes, porque yo hablo con los chicos y hablo con los padres de los chicos, quizás muchos padres por una cuestión de status quo, o porque quieren seguir que el chico siga en una escuela privada, a ver, dice, bueno, frenen, pero si vos hablas con los chicos, con los directamente desafectados, con las víctimas de todo esto, Danilo, los chicos están totalmente en desacuerdo con un montón de cuestiones. Y de hecho, hasta que le han mentido inclusive, porque hubo situaciones donde pasaron ciertas cosas, donde la institución expresó que sucedió tal cosa, pero los chicos vos los escuchás y dicen totalmente lo contrario. Y no es que miente uno. Todos van a mentir. O todos se van a poner de acuerdo para decir lo mismo. O todos se van a poner de acuerdo para decir lo mismo. Indudablemente algo pasa. Y si algo pasa debemos solucionarlo. Creo que tienen la amplitud de criterio como para poder llevar esto sin necesidad a que se empiecen a sacar, invitar a las personas a salir de la institución. Yo lo recuerdo, Danilo. Yo soy egresado del Bolaño y del Ferrari. Me crié en el barrio. Tuve directores, tuve directoras como Sulevar Arredeneira, Susana Sirmi, el doctor Bigatti. Y nunca pasó esto. Jamás pasó esto. El sacerdote iba, confesaba, pero tener la injerencia y el protagonismo de decirle, de cerrarle la oportunidad de poder continuar la institución, nunca lo vi. Sinceramente nunca. Y no creo que me diga alguno, a ver si hay algún antecedente de esa característica. Qué bárbaro. Te espero mañana. Como gustes. Vamos a charlar porque esto es un tema sumamente delicado y merece el tiempo suficiente de aire para poder hacerlo. Y agradezco a los medios que lo han tratado, como siempre los sesgos también, el resguardo del nombre de los menores que están involucrados en todo esto, que están muy afectados. Sin dudas. La nena que de lo que pasó el viernes ya directamente no hay marcha atrás, solicitó a la mamá que la saca de la institución, más allá de la indicación que le pudieron haber hecho, se siente realmente mal, pero no es esa cuestión. Porque hay chicos que se quieren quedar en la institución y han sido invitados a retirarse de la institución. Creo que no es el camino. Creo que no es el camino ese. Increíble. Increíble. ¿Qué mensaje le estamos dando a la sociedad? No, pregunto. ¿El evangelio de qué habla? De tolerancia, de perdón, de amor, de un montón de valores que... Bueno, pongámoslo en práctica. A ver de qué manera podemos... Si vos querés imponer una idea o querés tratar de que todos vayan por ese carril, cuando opinan distinto, la primera solución que te ocurre a vos es sacártelo del medio. No. Es la forma más simplista de poder hacer una cuestión así. Por el contrario, hay que ser más inteligente. Exacto. Hay que actuar con inteligencia, hay que saber dialogar con los jóvenes, hay que tener otra impronta, hay que cargarlo de otra manera. Pero busquemos la estrategia para... Que no sea el castigo, y el decir, bueno, si no te gusta acá, quedate y si no te vas. Te espero mañana. Dale, Danilo. Gracias por haber venido y por haberse solidarizado con nosotros. Lamento lo que pasó con la radio y bueno, es un hecho totalmente condenable, indudablemente. Gracias, Luisito. No, por favor. Luis Verdina, el director de Derechos Humanos, el comienzo de lo que mañana en profundidad vamos a desarrollar aquí. Nosotros nos vamos. Solamente me resta agradecerles. Hoy es un día realmente después de todo lo que hemos vivido durante la madrugada y la mañana de agradecimiento. El agradecimiento, el saber que la gente, ustedes, nuestros oyentes, nuestros amigos, los que nos escuchan, los que nos apuestan a diario, están del otro lado, es el principal motor para seguir adelante. Pero fundamentalmente para saber que vamos en el camino correcto. y que cualquier piedra que se nos interponga en el camino con sabiduría, inteligencia, trabajo y constancia, la vamos a poder sortear y seguir adelante. Un beso a todos, a todo el equipo, muchas gracias y nos encontramos mañana. Todo lo que pasa en la ciudad se escucha en contacto directo con Danilo Galeana en tu radio. Seguí en tu radio. Ya llega Común y Silvestre. Aire